Hola, bienvenidos. Quería hablarles un poquito sobre qué están experimentando los estudiantes en estos momentos. Si usted es un papá o una mamá de un estudiante de segundo año, en estos momentos están haciendo el examen de simulacro para la asignatura de inglés. Los exámenes de simulacro duran dos semanas, esta y la que viene, y es un momento en el que los estudiantes viden la experiencia igual que será en mayo, con los exámenes finales del BI, las mismas condiciones, y nos parece importante que experimenten eso antes de mayo. Es una época de estrés, es normal, no hay nada extraño en eso, si hablan con ellos se darán cuenta que están estresados y anímenlos. Nosotros les animamos, sabemos que están haciendo un gran trabajo, un gran esfuerzo, están estudiando mucho, pero siempre está bien escuchar que lo están haciendo bien y que van a poder, y sí van a poder. Y si son papás o mamás de estudiantes de primer año, que sepan que sus hijos e hijas están comenzando el proceso de monografía. La monografía es una parte indispensable del diploma, para la obtención del diploma del Bachillerato Internacional, es un trabajo de investigación de 4.000 palabras, y a estas alturas los estudiantes ya han elegido la asignatura en la que quieren hacer su monografía, el profesor que les va a supervisar el trabajo, y ya están empezando a limitar un poquito las opciones, y a centrarse en el tema que será el tema central de su monografía. Es un proceso difícil, si nunca habían hecho un trabajo de investigación, pero muy gratificante porque se aprende muchísimo de todo esto. Igual es un proceso estresante, pero es normal, no quiero que se preocupen, si los ven estresados es completamente normal. Quería también aprovechar para hacer un anuncio, si están experimentando algún problema con el sistema que utilizamos para ver las notas, los reportes, las ausencias de sus hijos, en Plus Portals, ese es el portal que usamos, por favor escríbanle a Ingrid Madrigal, su correo electrónico aparecerá debajo de la imagen, y ella con mucho gusto les ayudará a solucionar el problema. Hasta la próxima.